tomados grabando cámara, grabando audio vamos entre la cuenca de un río en la falda de una montaña ahí me encontré con su nido y yo paro la compañía me dejo entrar en su árbol y lo protege en su nido junto a un valle de hongos por donde pasa un río su melodía tiene selva y su vientre en la quebrada va pintando su lamento con sangre de sus entrañas ella parió dos luceros y me enseñó sus seguidos junto a un valle de hongos por donde pasa un río por donde pasa un río en el valle de hongos me entre la cuenca de un río en la falda de una montaña ahí me encontré con su nido y yo paro la compañía me dejo entrar en su árbol y me enseñó sus tejidos junto a un valle de hongos por donde pasa un río por donde pasa un río por donde pasa un río